En la etapa de los amistosos siempre llegan algunos jugadores con algunos quiritos de más, mi querido Ricardo, la playa, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. En los dos equipos encuentras jugadores con esas características, veo muy parejo este encuentro. Jesús avale. Esta defensiva no se está aplicando hasta el momento. El arco lo tiene en la mira, rebotó en el poste y este hombre se disfrazó de Santa Claus, se adelantó y regaló el tiro de skin. Ahí está el guardabayas bajando la lámpara, hace su saque. Cristian Benítez. Qué bonito es lo bonito. Carlitos. Tiene claridad la off, off y recontra off. Qué golazo, aso, aso, aso. Le ruego me perdonen si estoy equivocado, pero creo que este es el primer tiro del juego. Este señor vive, come y respira gol. Jesús avale. Benítez. Con la punta de los dedos la sacó el arquero. Osvaldito. Intenta cruzarla. Gol. El gol pone tablas en partido. ¿Para quién será? Solamente un buen jugador puede conseguir una anotación como esta, Enrique. Qué espíritu de jugador. Había recibido la rechifla y ahora se lleva la ovación. ¡Ah, qué hermoso pase! Pone a temblar al rival. Tiene una oportunidad. La pelota sale de la cancha por la línea final. Es tiro de esquina. Estrada. Llega la defensa sin contemplaciones para alejarla. No hay que arriesgarse. Hay que reventarla. Pase de mucha calidad. Humberto Suazo. Excelente traslado de pelota. El tránsito es por todos lados. Ya reventaron los semáforos. Ahí voy. Estrada. El científico. Poco más de suerte que buen juicio, pero sin embargo encontró a su compañero. Buenos movimientos. El balón está dentro del arco. Se lo merece el equipo de casa. Estaba jugando mejor. Es un muy buen gol. La jugó como jefe. Y la definió como señor. Me quito el sombrero. Benígris. Buena técnica con la cabeza. Tocó bien su pelota. Buena aplicación de la regla once. Fuera de lugar. El jugador estaba un pelito adelantado. Basanda. Cardoso. El defensivo está tomando el mando. Arce. Lucho. ¿Por qué el juez de línea levantó la bandera? Ah, es un fuera de lugar. Tiene una oportunidad. Buena atacada, pero realmente la regó desde tan buena posición. Este juego sigue apretado. Estamos dos a uno con una mitad todavía por jugar. Pues sí, Enrique, en esta primera mitad han tenido más oportunidades y las han aprovechado. Por algo están ganando. Comandante Juan Pablo Rodríguez. Vete en el pase. Es un balón fácil para la defensa. Volvera. Y le mandan un pasecito. Comandante. Carlitos. Bonito pase con curva. Portero se queda con ella. Buen despeje. Humberto Suazo. Cristian Benítez. Muy bien trabajado. Luis Ernesto Pérez. Humberto Suazo. Cristian Benítez. Consigue un saque de manos. Humberto Suazo. Osvaldito. El defensivo mostró buena habilidad y despeja el peligro. La manda con comba. La pelota sale desviada. Y se pierde una buena posibilidad. Con la confianza que le dio la primera anotación. Pensé que la clavaría estaría la pelota en la red. Pero no fue así. Buen cabezazo. Comandante. Comandante. Arce. gol. A la esquinita. Aquí estamos viendo la repetición, el gran servicio y la definición. A donde le duele al portero, abajo y en la red. Ha anotado dos pepinos. Pero quiere más. Es un hombre con hambre de gol. Buena, buena, buena. Ya está. A gol. Eso es. Qué manera de iniciar de este chico. Los están doblando. Y tratan de encontrar reacción. Carlitos. Arce. Cañonazo. Uf. Uf. Y recontra uf. Apenas.